Cambiando de tema, tras haber encontrado suficientes indicios cometidos por el alcalde de Perené, el juzgado anticorrupción determinó su detención. El juzgado anticorrupción que despacha el juez Tito Barrón dictó orden de captura e internamiento en el penal del alcalde de Perené, Luis César Ircañao Paorejón, al haber encontrado suficientes indicios de peligro procesal, declarando así fundada la petición de la Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín. De ser cierta la noticia de que el señor alcalde entregó 10.000 nuevos soles a una institución deportiva, de ser cierta esa imputación, para que una sociedad del cual era miembro un regidor, se le entró 10.000 nuevos soles para que ellos se beneficiaran, que son los terceros, habría cometido delitos, si fuera cierto el hecho. Durante la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, el fiscal adjunto Aladino Lazo Pacheco demostró que existen pruebas fehacientes de los delitos imputados, como peligro de fuga y posible obstaculización de la investigación. En respecto al apoyo de lo que viene a ser el apoyo de emergencia solicitado por el cuñado del alcalde, quiere decir desgaste de maquinaria, gasto de combustible y otros temas que se va a ver, ¿no? Eso, ¿cómo podría perturbar al alcalde? Puede haber cambio de documentos en el juicio, que ya lo ha hecho, haciendo cambio de la resolución número 133, en la cual se otorga el apoyo económico. Luis César Ircañaupa es investigado por los delitos de peculado, pues se le acusa de haber ejecutado una obra de asfaltado a petición de su cuñado, esposo de su hermana, que benefició directamente a toda su familia. También por malversación de fondos al haber donado 10.000 soles a la Asociación Deportiva Sangani, dinero que salió del Foncomún destinado a inversiones sin la autorización del Consejo Municipal. La prisión preventiva duraría cuatro meses desde el momento de su captura. De ser confirmados los cargos, a Ircañao Pobrejón le esperaría no menos de cuatro años de cárcel. Sin embargo, al conocer esta orden, el burgomaestre simplemente desapareció del municipio cuando los policías y periodistas llegaron al local.